¡Leandro Bolmaro! Leandro Bolmaro, el jugador más espectacular de la liga ACB de básquetbol. El galardón que sólo tuvo Facundo Campasso en su etapa del básquetbol español. Pareciera hace años, pero la realidad es que fue hace poco. Tiene ahora otro argentino como ganador. Y es nada más y nada menos que el de las varillas. Leandro Bolmaro, que le ganó en el concurso a Matt Costello y Steven Enoch. En el ranking de las jugadas más espectaculares que lleva adelante la liga. La competencia en la cual el Barcelona participa, el torneo local. El galardón reconoce al jugador que ha protagonizado más jugadas impactantes durante la temporada. Informaba la liga ACB de básquetbol. Bolmaro fue ese jugador y se quedó con este galardón por segunda vez para un argentino. Lo cual no hace más que remarcar el gran momento que vive el basquetbolista de las varillas. Presto a partir el rumbo a la liga de básquetbol más importante del mundo, tal vez la NBA. A todo esto, si jugó un partido, es que el Barcelona cerró la fase regular de la liga española ante el Tenerife. Fue victoria de los catalanes por 96-72 con 8 puntos del varillense Leandro Bolmaro. El Barça que terminó con un récord de 32-4 segundo tras el Real Madrid. Y ahora va a estar enfrentando al Juventud de Badalona en los playoffs. Pero claro, si hablamos de playoffs, hay instancias definitorias. El Barcelona y Leandro Bolmaro están pensando en lo que ocurrirá el fin de semana cuando empiecen a definir la Euroliga. Allí estarán en el Final Four y el próximo viernes enfrentarán en las semifinales al Olimpia Milano de Italia. Casi se hace daño. Con pasos, pero sí con el salón. ¡Ya va Bolmaro! ¡A cancha abierta, reventándola! 49-58.